¡Qué ilusión! ¡Por fin os puedo hacer este vídeo! Hola a todo el mundo, si no me conoces, yo soy Eunice Daibon y hoy os traigo por fin, ay por favor, pestañas imantadas. Me da mucho coraje porque muchísimas, bueno muchísimas, dos o tres youtubers se me han adelantado cuando yo tenía las pestañas desde hace ya mil años. Espero, bueno espero no, estoy segura de que algún detalle más sacaréis respecto al resto de vídeos que hay por ahí colgados. Y no estoy siendo de voz explica. ¡Cierto por cierto por cierto! ¿Veis este look? ¿Os gusta? Os lo digo porque este look está hecho con una de las paletas de Focalure. Son amor, cuanto más la estoy utilizando más me estoy enamorando, de verdad. Y este precioso iluminador igual, es de la misma firma y estoy encandilada, cegada por su hermosura. Bien, no puedo parar quieta porque como siempre llevo prisa, I'm in a hurry y os voy a enseñar las pestañitas. Como bien sabéis las pestañas con pegamento son un mundo. Mucha gente no se atreve por miedo a que no le queden bien. Ya os digo que en mi canal tenéis vídeo que está apareciendo en pantalla sobre cómo poner las pestañas postiza. Pero en este en particular vamos a tratar sobre todo de las pestañas imantadas. Es una cosa revolucionaria de hoy en día, de estos tiempos y de ahora. Desde que las vi a mí me hicieron los ojos así. O sea, yo dije, algún fallo tienen que tener. Ahora lo vais a ver. Yo tengo varias ya, ¿vale? Pueden ser o de esquina o completas, las que yo he visto hasta ahora, con un pequeño imán, muy muy ligero, no pesa nada. Que pues lo que hacen es facilitarte la tarea, entre comillas. Dañar no van a dañarte para nada, no pesan nada como para que se te caigan tus propias pestañas. Y lo bueno es que no tienes que usar los pesados pegamentos. Los pegamentos sí dañan un poco las pestañas y es una cosa muy incómoda. Yo, por ejemplo, si tuviera que ponerme pestañas postiza a diario con pegamento, directamente es que no. Por eso las pestañas imantadas cumplen un papel fundamental, sobre todo a la hora de comodidad, quitarlas rápidamente y evitar los pesados pegamentos. Primeramente las encontré en una web, que es china, porque como siempre ellos son los inventores de la mayoría de cosas así tan guays. Y la verdad que me costaron unos 12 euros. La página se llama Gotag Hair. Y bueno, ya dentro de lo voy a comentar porque es donde yo primeramente las pedí, pero no recomiendo comprarlas allí, ya lo digo. Aquí la publicidad es un poco engañosa. Te ponían una caja en la que salían todas esas y eso es lo que yo tenía miedo porque no aclaraban mucho si venían todas esas, si no. Y digo que la publicidad era engañosa porque a mí me vino esto. Esto va unido y esto también. Esto no va así por separado, no es que vengan cuatro, es que viene un par. Esto es un par. Tienen descuento del 8% si pides 2, del 12% si pides 3 y del 20% si pides 5. ¿De acuerdo? Entonces si pides 3, por poner un número así al azar, te saldría cada lentilla, cada pestaña a 8 euros. Lo cual no está nada mal. Pero, he aquí la buena noticia, las he encontrado en Aliexpress mucho más baratas. Las he encontrado por 4 euros, 5 euros y cositas así. Entonces os voy a dejar todos los links abajo. Tanto este, por si lo preferís, como el de Aliexpress. Estas que os he enseñado son para la esquinita del ojo. Ahora veréis cómo quedan, quedan alucinantes. Y estas que pedí en Aliexpress más tarde, que me costaron pues eso, esta está unida ya. Me costaron unos 5 euros o así. Estas son para el ojo completo y son cortitas. Estas son otras que están muy bien, pero la verdad que las ve excesivamente largas. Lo que sí me gusta es la caja que viene imantada y se quedan bien pegadas y en orden. He pedido más porque finalmente las que más me han gustado son las que pedí en Gotan Hair, pero ya os digo, en Aliexpress os dejo el link abajo, están iguales. Me gustan porque quedan muy natural. Estas son las que me voy a probar aquí con vosotros. Son solamente para la esquina, con lo cual, si tienen las pestañas bastante larguitas, como en mi caso, que no las tengo muy mal, pues lo que va a hacer es darle un toque gatuno al ojo. Pregunta frecuente, ¿para cuántos son? ¿De un solo uso, dos usos? ¿Cuántos las puedo utilizar? Las podéis utilizar las veces que queráis. Si las tratáis con mimos, si no sois brutitas, pues os durarán bastante. Tenéis que saber tratarlas bien porque, por ejemplo, aquí vienen pegadas. Yo os aconsejo que a estos le pongáis algo porque si las volvéis a pegar aquí, como que al tirar se pueden arrancar pelos. Y como son imanes muy finos y la pestaña es muy natural, con el pelito fino, sin bordeado negro, pues os aconsejo que las despeguéis con suavidad. ¿Son fáciles de poner? Cuesta pillarles el truquillo. Las más difíciles son las de ojo entero, por lo que, aparte de que quedan mucho más naturales y son más bonitas en largura, es que estas son ideales. Son ideales, la largura es ideal. De todos modos, estar atentos a mis redes sociales porque cuando me lleguen las de Aliexpress os diré cuáles son mejor, si las de Goatahair o las de Aliexpress. Son ideales en largura, ya que tienen un poquito más largo el pelo por la zona de la esquina. Quedan sumamente naturales. Y es cogerle el truquito. ¿Cómo se ponen? Pues veréis, separamos y yo me las he probado de muchas formas. He probado a ponerme primero la de abajo y luego a agarrarle la otra. He probado al revés, he probado de todas las formas porque al principio no sabía exactamente. Las vuestras pestañas tienen que estar previamente maquilladas, ¿vale? Con una máscara de pestañas de vuestro uso habitual, la que queráis. Pero una vez que esté seca, yo lo que hago es... Siempre tenéis que tener la parte más larguita de la pestaña hacia afuera. Así os podéis guiar para saber cuál es la del ojo derecho y cuál es la del izquierdo. Yo he comprobado que la mejor forma es dejarlas caer en la parte de arriba. Aquí. Con el ojo mirando hacia abajo. Y la metemos un poco hacia adentro, ¿vale? Para que luego cuando peguemos la otra no se pegue a mitad de nuestras pestañas, sino bien pegada a la raíz. Más acá o más allá según nos guste. A mí me gusta más para acá porque me hace un efecto más gatuno. Cogemos la otra y simplemente la acercamos despacito por abajo. Inmediatamente se va a quedar pegada. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocarlas un poco a nuestro antojo para que no se vea despegado. Como veis a mí se me ha pegado un poco más por fuera de lo que me gusta. ¿Qué pasa? Pues que digo, ¡jo! Ahora me tengo que quedar así. Simplemente tenéis que coger así y hacer un movimiento como de pellizco. Y sale inmediatamente. El movimiento es este. Un mini pellizquito así y sale súper fácil. Sin estropear el maquillaje, sin dañar y sin nada. Volvemos a hacer el mismo movimiento para separarla entre sí y lo volvemos a intentar. Esto es simplemente practicar, practicar y practicar. Y no va a llevar mucho tiempo. Con esta yo me adapté rápido. Bien, pues este es el resultado. Le da muchísima amplitud a la mirada. Quedan muy bonitas. El ojo parece otro. Como la mayoría de pestañas postizas pues le da muchos protagonismos a los ojos. ¿Cuáles son las pegas? Porque alguna pega a detener. Y sí, la tiene. Pues la aplicación, que hasta que os acostumbréis, puede ser un poco tediosa. En las de esquina ya os digo, no es para tanto. Pero en las otras sí cuesta bastante más. Porque los imanes se pegan entre sí y en fin. Porque estas solo tienen un imán. Por lo que por las esquinas, si no las adecuas bien y tal, puede quedarse un poco levantada y parecer... Antinatural. Las de Aliexpress que he pedido son como estas, de esquinita, muy naturales. Pero llevan dos imanes. La mayor pega que yo les he encontrado es que si queréis hacer fotos desde abajo o con los ojos... O desde arriba con los ojos mirando hacia abajo, los imanes se van a ver. Sobre todo si son primeros planos, retratos y demás. Pero por lo demás, son ideales. A la vista no se nota que son falsas. De hecho, muchísimos podrían pensar que son tus pestañas perfectamente. Y aun si se notan, son para eso, ¿no? Son para que se noten. Pero la cuestión es que no se van a notar súper artificiales. Sí, emoción. ¿Merecen la pena realmente? Para mí sí. Te van a durar muchísimo en el tiempo. Si las cuidas bien, no se estropean. Puedes ponértelas las veces que quieras. Dan un toque súper natural. Y una vez que le coges el truco, realmente son muy fáciles de poner. No necesitas pegamento, no guarreas tu maquillaje. Ideal. Y ya aprovecho y os cuento que las mejores pestañas que yo he probado en mi vida, que más naturales que eran, que más baratas me han salido, y que quedan espectaculares, te van a preguntar si son tuyas. Porque parecen tuyas, pero son lo más. Son divine. Son las pestañas de Aliexpress. Veréis, por menos de un euro, os mandan este pack o este otro pack, que son los dos que más me gustan a mí. Tienen un acabado increíble. Son preciosas. Trae 10 pares y se pueden reutilizar como unas 2 o 3 veces hasta que ya el pegamento empieza a deteriorarlas un poco. Pero bueno, por un euro 10 pares es que no merece ni la pena reutilizarla. Modelo 2, que ya os digo que es mi favorito. Modelo 3, que también está muy bien. El modelo 2 y 3 son muy fáciles de poner porque tienen un filo que va intercalando entre negro y transparente, con lo cual no es necesario, como he dicho antes, poner una tira o una línea negra. Como es tan fino, es como un hilito, se pega muy muy bien. El pegamento se adhiere perfectamente y las deja súper bien pegadas. Genial. Estas son... Son bestiales. Son súper exageradas. No hay tan luz tan dramático que os gustan algunas. ¡Que lo sé! Os digo una cosa, me recuerdan mucho a las de Huda Beauty. Ojo, eh. Para saber cuál es el mejor pegamento, tendréis que ir a mi vídeo que está saliendo por aquí en pantalla nuevamente sobre las pestañas postizas que yo hice hace algún tiempo. Chicos y chicas, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, así que le dais a like, suscribíos a este canal porque va a haber cosas muy interesantes como esta. Yo soy una friki en cuanto a buscar los mejores productos al mejor precio. Investigo muchísimo y os cuento todos mis hallazgos. Así que espero que os guste todo suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!